El senador demócrata Bob Menéndez del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y el senador republicano Ted Cruz se unieron a nueve de sus colegas del Senado para enviar una carta al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, donde le piden que aproveche y aplique las herramientas diplomáticas necesarias para garantizar la seguridad de periodistas, miembros de la sociedad civil y líderes de oposición en nuestra nación. En la misiva dirigida por los senadores expresaron su preocupación por las acciones recientes del régimen de Daniel Ortega para endurecer la censura de prensa y restringir aún más las actividades de la sociedad civil y los opositores políticos antes de las elecciones presidenciales de noviembre del 2021, incluida la recién aprobación de la llamada Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. Estos esfuerzos del gobierno de Ortega presentan un claro intento de reprimir a los opositores políticos y restringir la movilización ciudadana, escribieron en la carta. Agregaron que les preocupa profundamente que la legislación promulgada recientemente, construida para silenciar las voces críticas del gobierno de Ortega, lleve a un aumento de los arrestos y persecución de opositores políticos. Los senadores norteamericanos también expresaron su preocupación por el acoso a medios de comunicación independientes en Nicaragua, incluido el reciente embargo judicial de activos pertenecientes a Nicavisión S.A. Canal 12, uno de los dos únicos canales independientes que aún están al aire libre en el país. Desde abril de 2018, los nicaragüenses han sido testigo de detenciones arbitrarias de periodistas y censuras de medios de comunicación como 100% noticias y Nicavisión Canal 12, mientras los aliados de Ortega mantienen el control sobre la mayoría de los medios de comunicación nacionales, reprocharon los senadores. Marcos Medina, Noticias 12.